y gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega salud a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien y les voy a pedir el favor y a ver de ciertas cosas y voy a comenzar con lo primero y qué tal se escucha este audio bueno mi voz no va a cambiar obviamente pero tengo un equipo nuevo una portátil nueva y tiene otro micrófono y la cámara se ve súper bien comparada con la otra si se esta si se ve hd como debería ser la otra en verdad que no se ve hd como supuestamente debería ser entonces me pueden dar ese detalle allí como ven no tengo el marquito ni nada de eso porque la computadora está totalmente recién formateada y bueno si el sistema se instaló de nuevo y pues nada hice el cambio a una portátil casi que igual que la que tenía antes lo único es que ésta tiene más gpu tiene 6 gigas de gpu dedicada así una envidia no me dice aquel modelo pero es una mili algo con 6 gigas de ram si entonces si notan a ir algún cambio pues me lo dicen en los comentarios lo segundo que le iba lo va a pedir tienen tienen de fondo una alta una batalla bastante bastante competitiva la gente tiene full meta tiene full blip tiene full hop tiene full top necesito que me hagan el favor que me den el feedback de su liga ejemplo tú estás en liga maestro liga experto colocas allí juego en liga experto el matchmaking está peor que nunca o está mejor que nunca las batallas son más igualadas ahora pierdo más que antes bueno el feedback que tú me quieras dar eso sí gente se los pido de favor que los comentarios llenos de hate evítenlo dejar porque eso no me ayuda a mí en nada para comunicárselo a pixonic si la idea es que voy a hacer como máximo 10 puntos si depende de sus comentarios pero máximo voy a compartir 10 cosas que ustedes me digan si obviamente que esas 10 cosas yo también voy a compartir algo porque yo estoy jugando liga campeón en mi caso particular las batallas las siento súper más competitivas me sale o full clan o full squad o la mitad de un squad o me sale gente que tiene full blips full hop entonces yo siento que está muy competitiva si también hay gente como esta que tiene un y que está ahí echándole pierna tiene su nightingale si tiene sus cosillas pero no como antes gente que ustedes mismos me decían a mí pincelada pero estás matando a un briefing está matando un leo está montando una una natacha etcétera etcétera así que así no se vale bla 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 fíjense esta batalla acá estoy matando a la siga a la meta actual van y el el tonto a decir que yo soy de mercado y lo demás no bueno no sé qué nivel son mis enemigos realmente así ya eso no no lo manejo yo y en la mercado pues tiene un 20% más más de vida nada más si o sea no es que con un buen robot nivelado y armas niveladas le puedes dar batalla en ese aspecto sí y los drones que estoy utilizando actualmente tienen son solo efectos sí no sé si se dan cuenta por allí tienen son efectos lo que estoy utilizando sí bueno lo otro que les iba a hablar es que ya salió a ver salió esto la opción remasterizada y pueden dejar el feedback yo voy a utilizarla por primera vez le voy a quitar el volumen a este celular vamos a ver ok vamos a ver ok ya se lo quité y voy a ir a una batalla de partida rápido a ver cómo me anda a ver qué tal va esta opción de remasterizado consigo batalla una vez consigo batalla una vez cosa que lleva lleva rato sin que pasara eso lo único es que me consiguió batalla por combate por equipos y pues me gusta me gusta pero pensaba jugar dominio para que fuese un poquito más divertido sí pero me va súper bueno lo primero que veo es que me va con sombras me va súper con sombras súper bien veo las sombras pixeladas no sabe cómo el gramasterizado para ser sinceros se ve como que no sé no sé se ve como que salió alguien con cosas verga de una vez alguien farmeando no sé qué está haciendo bueno ni idea no me voy a fijar en eso ups apreté algo que no era y bueno lo veo súper fluido no me ha dado ningún lagazo no me ha dado absolutamente nada está bien no me quejo no lo veo como remasterizado no sé si ustedes lo ven como remasterizado no sé qué opción estoy jugando ahorita me meto a ver eso porque capaz estoy jugando la mínima y ese sea el problema y veo que tiene bastantes efectos en qué es bueno en esto de lanzar más bueno no sé visualmente se ve como como si fuese un juego normal pero un poquito más pixelado pero me va súper súper fluido bueno voy a ver si esta es la opción mínima porque si es la opción mínima voy a a ver voy a ponerle otro fondo de otro gameplay allí y esta partida esta partida que están viendo de fondo allí en el juego me gustó mucho porque fue también bastante competitiva y la gente se defendió muy bien si me parece que estuvo bastante divertida bueno gente de verdad que me va súper bien este juego creo creo algo me dice que estoy en en la opción mínima de los gráficos y mira ahí se ve súper súper bien si puedo estirar esto en plena relación así me va me va de me va allí con las sombras en la cuestión y pues no 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 se ve tan mal no lo veo como que bien sabe a mí lo que me importa más allá de que se vea súper súper bien es que no me la que la que la que la que me fastidia que se vea es mejor del resto pues no tengo así problemas pienso jugar full remasterizado desde el celular de verdad que la computada que tengo nueva la tengo espada que funcione bien el obs funcione bien quizá juegue emulador si no me deja jugar en hd el celular pues quema así ya ya sé que no me deja entonces hay cuerpo que me salió bueno no esta partida salió demasiado mala creo que están todos tanqueando farmeando bueno no sé qué están haciendo los enemigos y ya se acabó pero súper bien me parece que van demasiado jamás había jugado sin tantos lagazos entonces bueno no sé voy a ver en qué calidad estoy si ya ya ganamos ya ganamos ahí bueno no no se salió de la pantalla de ganador bueno tengo la tengo un pixelado horrible vamos a abrir más esta para que ustedes vean ahí tengo un pincel un pixelado horrible allí no sé si se dan cuenta un pixelado espantoso mmm pues no me gusta esa parte y no creo que sea el celular porque ni caliente está pero voy a ver en la opción gráfica que tengo instalada de todas formas acuérdense que esto es normal todos estos pixelados que le va a pasar todos los bugs todos los fallos que se van a presentar todo eso es normal mientras se va ellos van acumulando eso sí vamos a ver estoy en rendimiento y se ve así no me gusta no me gusta pensé que se iba a ver mejor no me deja seleccionar la mínima tampoco no sé a ustedes cómo le ande en su celular porque como el mío no es de última generación pues no sé cómo le va no me deja seleccionar la mínima y bueno los 60 fps ya sé que eso no no va en esta en esta actualización si va a salir en las 6.4.7 más o menos a principios del próximo año fue lo que dijo pexonagy voy a jugar otra partida voy a jugar otra partida a ver qué tal si estaba leyendo los comentarios de los youtube oficiales y ellos estaban diciendo que se les estaba clasheando que iba con laxi que iba no sé qué bueno a mí no me ha dado nada de eso realmente hasta el momento ya estoy jugando otra partida y verga el grabano está súper lento súper súper lento y eso que aplique la habilidad súper súper lento súper súper lento bueno eso también me dijeron que va a ser normal pero ahora está súper súper lento bueno no me quejo no me quejo hay que ir probando la cuestión y lo que necesito testear es que me deje tomar vídeo desde desde el celular que es lo que más me importa o ver cómo lo hago con el emulador si ya pues allí ah por cierto le quería pedir gracias a yamil sandrosi de facebook capaz también está metido acá en youtube y me ha dado muchísimos consejos tecnológicos del juego y me ha estado ayudando con muchas cosas entonces pues gracias por el apoyo de verdad que estoy probando las cosas que me dijiste ayer lo único es que estaba hasta hoy instalando oves etcétera 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 y pues no podía probar las cosas bien si o sea no tenía oveses como quien dice entonces pues pues nada voy a ver cómo funciona pero mi feedback de remasterizado se ve bien se ve bien no sabe cómo se veía en el test server si pero ahorita me salió el mapa canyon y pues nada pues se ve súper bien no sabe mi parecer el mapa cañón si se ve súper de pinga y pues gente bueno yo seguiré jugando aquí y probando subiré mi primer vídeo luego si etcétera entonces no se nos olvide lo que les pedí por allí me hacen un feedback de cómo está funcionando sus ligas y nos vemos en un próximo episodio les voy a dejar la batalla aquí de fondo ya se va a acabar si para que ustedes vean que la batalla que estoy teniendo últimamente son súper competitivas y la gente tiene en la meta y pues yo en particular me siento bien porque ya no ya no estoy matando leo ya no te matan brisi ya no te matan o lancelot ya no estoy matando esos robots aunque esos robots bien equipados pues hacen daño sí pero ya no estoy matando nada eso y en mi equipo ya no los estoy consiguiendo entonces pues a mí de verdad que el sistema este de ligas que hicieron estos cambios si me ha parecido súper súper positivo me ha parecido súper bien ya no quiero perder la la batalla íbamos ganando pero de repente estoy jugando por cierto estoy jugando en en ligas bajas porque en liga campeón ya no puede ser matado me estoy matando hay alguien que tiene un bueno hay tres que tienen como se llaman estos los escorpión tienen tres escorpión el equipo enemigo pero no no están haciendo casi nada de daño los tienen con tulumbas cuando tú ves un escorpión con tulumbas en liga en liga cartón sabes que es alguien demasiado demasiado novato pero bueno ya tenemos como quien dice cinco balizas y ya esta partida también se acabó pero bueno no se ve mal el remasterizado no se ve como pensé que se iba a ver y bueno ojalá que eso que se ve pixelado se acomode de aquí a no sé cuando ellos digan que se va a acomodar hay que estar pendiente de las noticias pero bueno se ve se ve más bueno lo que más me importa no tengo ni una gota de lag no sé por qué el ramana se ve tan lento o sea bueno los que utilizan el ramana me imagino que van a putear pick sonic pero bueno a mí se me ve demasiado lento el ramana o sea es brutal lo lento que está vamos a ver el nightingale tengo aquí puedo apagar otras cosas que no tengo en mi el nightingale tiene otra animación totalmente distinta tengo que hacer un video de todo esto porque se ve muy bonito se ve muy bonito y no tengo nada de lag o sea nada nada de lag estoy sorprendido estaba jugando hace rato uy caí super mal coño a su mamá puta madre bueno vamos a ver a ver sobrevive mmm a ver mmm a ver fui luchando contra un leo y me tingué pues no es competencia contra un leo a ver claro no estaba super vivo el leo entonces pues le pude hacer dañito allí y ya estoy volando me parece súper bien como se ve de verdad que estoy sorprendido no me gustó el mapa este mapa Shenzhen pero este mapa no está optimizado si me acabo de acordar que no está optimizado entonces pues nada no se va a ver bien como se debería de ver este mapa ejemplo el canyon pues nada aquí lo voy a matar a este ups ups ¿qué pasó aquí? loco traspasé bueno eso es un bug traspasé lástima que me estoy robando traspasé al fujín me le fui de fuente y lo traspasé como si fuese un uuuu ya va como si fuese uuuu un fantasma hasta acá la partida pues me parece súper bien de verdad que me gustó si bueno gente dejo el video hasta acá nos vemos por favor hagan eso que les pedí y nos vemos en un próximo episodio bye bye 3 3 3 4